...en el tema de Graciela Alfano, que ha explotado de una manera increíble, que ya ha superado el tema del espectáculo de la frivolidad y este programa, a tal punto que está Gabriela Cerruti con nosotros, que es legisladora porteña, y nos superó tanto que, bueno, hoy hablamos por radio, y creo que en el ámbito político ha tenido eco fuerte esto, ¿no? Sí, a ver, yo creo que es un tema que, digo, que si se habla en este espacio es porque tiene que ver con la complicidad o no de la farándula, con la propaganda del régimen en la dictadura, con lo cual se va a hablar en los programas que tienen que ver con esos temas, y además porque obviamente surgió por una nota tuya y por todo este tema. A mí me parece que no tiene nada que ver con la vida privada de Graciela Alfano. Ella, como cualquiera de nosotros, tiene que hacer con su vida privada lo que quiera y tiene su derecho constitucional e intimidad. Acá hay que ver si lo que hizo Graciela Alfano constituyó parte de la propaganda de ese régimen y contribuyó, lo que decíamos hoy en la radio, a ablandar la imagen de la dictadura para lo que da la sociedad. Si la sociedad argentina no sabía, en ese momento, la mayoría de la sociedad argentina lo que estaba sucediendo era porque había periodistas que eran cómplices de la dictadura, porque había actores que eran cómplices de la dictadura, porque había deportistas, porque había una cantidad de gente de la sociedad civil que hizo de alguna manera de cobertura para que sucediera ese genocidio. Las sociedades tienden a creer que de repente vino un grupo de malos, tomó la sociedad y hizo eso. La verdad es que no. Si acá sucedió lo que sucedió durante ocho años, sucedió porque la sociedad miró para otro lado, porque los referentes de esa sociedad fueron cómplices. Entonces me parece que lo de la señora Alfano acá lo que está revelando es, y mucho más con las notas que estás mostrando hoy, yo creo que eso tiene que terminar claramente en las causas judiciales que están en este momento llevándose adelante. ¿Por qué hay una causa abierta ESMA? Obviamente, está la causa ESMA, cuando hablamos también de las causas colaterales, digamos, no solamente de la búsqueda de la responsabilidad penal de quienes llevaron adelante el genocidio, sino también de esto que tiene que ver con la apropiación de los bienes, de los desaparecidos, obviamente con la sustracción de menores, con todas las cosas que están llevando adelante, es que además de la causa penal, hay una discusión sobre la responsabilidad ética, sobre la responsabilidad moral, que me parece que esa es una discusión que no es todos fuimos responsables, entonces nadie es responsable. De ninguna manera, digamos, acá hay referentes públicos que fueron responsables de haber hecho la cobertura, la propaganda de ese régimen y de haber logrado que se juntara a la sociedad. de Serruti, ¿no? Sí, señor. Acá hay un tema que me parece que es grave, que lo plantea justamente la hijastra del custodio Macera, que justamente es la derivación de bienes de gente desaparecida, justamente, entregados. Evidentemente, me parece que ella debía estar consciente de dónde provenían esos bienes o esos patrimonios, que si es que existió la maniobra, es decir, justamente lo que plantea esta mujer, es algo que me parece que es grave, y me parece que también está... Es gravísimo, tiene que ir claramente a una cosa judicial. Yo creo que solamente con los dichos de esta señora, algunos de los jueces que están interviniendo la van a llamar a declarar, obviamente son los dichos de esta señora, que tendrá toda la credibilidad del mundo, pero que esto tiene que ser comprobado judicialmente. Pero me parece que no debe terminar en el testimonio del Alfano, me parece que se debe hacer una investigación sobre los bienes que ella tiene y de dónde provienen. Mirá, yo te voy a decir una cosa, la verdad es que el tema de la relación de Alfano y otra cantidad de vedettes y de figuras de la farándula con Macere, con todo ese aparato, fue contada en su momento por Claudio Uriarte, en el libro Amirante Cero. Claudio ya no está, digamos, falleció, pero fue contada en los años 90, cuando nadie quería escuchar hablar de este tema. Y cuando, y esto también hoy lo decíamos en la radio, Jorge me decía, ¿por qué ahora? Primero, porque durante el menemismo, acá hay una cantidad de gente que contribuyó, no solo en la dictadura a mantener el silencio, sino durante el menemismo, a que se tendieron manto de olvido sobre lo que había sucedido. Bueno, acompañaron la impunidad que estableció el menemismo en la sociedad con respecto a los hechos de la dictadura, siendo parte también del aparato propagandístico del menemismo y llevando silencio sobre todo eso. Digo, y la señora Alfano y otra cantidad de figuras del espectáculo estuvieron claramente en esa situación. Ahora, si se puede discutir este tema, es porque ya no hay más esa impunidad y porque están llevándose adelante los juicios, porque la política de derechos humanos desde el 2003 en adelante, hace que hoy podamos discutir sobre estos temas, porque los represores, muchos ya están en la cárcel, muchos ya están presos y muchos están siendo juzgados. Todo esto que vos decís, obviamente forma parte de diferentes causas judiciales donde se está investigando qué se hizo con los bienes de los desaparecidos y yo creo que solo por la declaración de esta señora deberían llamarla a prestar testimonio o que ella misma debería hacerlo. Y sí me parece que obviamente todos los que saben algo de este tema, incluido la señora Alfano, si tuviera algo de arrepentimiento con respecto a lo que hizo o a lo que formó parte, en lugar de hacerse la frívola por televisión, una actitud digna sería ir a declarar a donde se debe y contar lo que sabe, porque muchas veces esas declaraciones o esa información pueden ayudar, entre otras cosas, a encontrar niños desaparecidos. Me parece que es inocente nadie que sea responsable de algo que está, digamos, delimitado como un ilícito va a ir a plantear, mire, la verdad, sí, yo me anotaba los bienes en mi cuenta porque no van a ir a hacer una exposición si cometió ese tipo, digamos. Yo lo que estoy diciendo, disculpa, mejor, es que uno puede haberse equivocado, todos nos hemos equivocado algunas veces en la vida, en una sociedad donde había tanto silencio y tanta propaganda, digo, si la señora Alfano hubiera dicho, bueno, tenía 20 años, me equivoqué, no sabía, estaba ansiosa de poder, de fama o de lo que fuera. Después cuando supe, digamos, como a mucha gente en esa sociedad le ha pasado, hay muchísima gente que no sabía y que después supo y cuando supo colaboró, cuando supo tuvo otra actitud. Lo que me parece es que lo que hoy más nos choquea no es el pasado de la señora Alfano, sino el presente. Es la declaración de hoy. Eso nos choquea. ¿Sabés lo que nos choqueó? Puedo ver, lo que nos choqueó fue esta nota que ni siquiera la hizo para este programa, quiero decir, la hizo para el desayuno americano porque nosotros con Alfano ya no hacíamos nota ni nada. Cuando se le pregunta, porque en una, ella hace tiempo que en Twitter viene pegando, 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 una sola vez contesté, le puse lo de Macera, que era vos Populi, no sabía todo esto. Y le pregunta por este tema y dice esto. Y esto creo que es lo que nos saca de quicio a todos, ¿eh? Ni siquiera es capaz de dar un paso hacia atrás y nada. Redobla la apuesta, miren. ¿Viste últimamente intrusos? No lo veo. Sí, hay un efecto de decisión que ponen a Macera, que los chicos no saben quién es. No logró realmente que me pase nada. Fue un almirante que, a ver, fue un triunvirato, digamos, que gobernó en la época de los militares, pero él pertenecía a lo naval, que luego se descubrió, bueno, las famosas chicos hagan historia usted, porque yo me pudro. Lo mío no es histórico, vos después lo decís, que lo digan Mago. No fue elegido por el pueblo. No, no fue elegido por el pueblo. Y además, un montón de gente desapareció. Sí, desaparecieron 30.000 personas, pero creo que lo saben. Una cosa lo quita la otra, pero también cuando estaba en el poder, como ahora está Cristina, por ejemplo, nadie sabe qué estaba haciendo. Y lo que Arrial dice es que yo tuve relaciones con él, yo no sabía que él era mi colchón. Yo ni lo admito ni no lo admito. Yo ni lo admito ni no lo admito. Y además, si las hubiera tenido, no lo voy a decir, ni lo voy a dejar de decir, pero tampoco me importa nada. Tampoco me importa nada ni creo que imprime nada ni qué sé yo, pretende, no sé qué pretende, pretende decir ¡Uy, qué barbaridad! Hasta ahora la corte de la Haya no me ha llamado por los desaparecidos. Y con quien yo me acosté o me dejé de acostar, señor Real, es mi problema y me lo banco yo. En algún momento, o en algún lugar, leí como que vos en ese momento no sabías. ¿Quién sabía? Estamos hablando del año 76, la mitad de los chicos que están en el Twitter no saben nada. A mí me decían si eran los helados Macera. Real vive en un canal Volver que nadie entiende. O en un romance que tuve con Brandoni que también no se da cuenta que se está metiendo en una cosa que no da. Porque viejo, no tenés ningún derecho a meterte en mi colchón y no tenés ningún derecho a espiar un lugar. Vos sos el que estás en off. Yo soy una mujer adulta y lo he sido desde chiquitita. Cuando cumplí 21 años me metí en la cama con quien quise, hice lo que quise y no me hago cargo de lo que hace la persona. No me hago cargo de lo que hace la persona. Porque vos, si te acostás con un señor rico no salís con dinero. Si te acostás con un señor joven no salís con la edad del señor joven. Si te acostás con un genocida no salís con los 30.000 desaparecidos ni te busca a la corte de la Haya. Si te acostás con un genocida no salís con los 30.000 desaparecidos ni te busca a la corte de la Haya. Así que si pretende achicarme con eso, men, dejáte de joder. Soy una mujer grande. Ah, Mita, me robé un poco el estómago. Cada día que pasa me robé más. Ahí dice cosas realmente graves, ¿no? La que filiboliza es ella. Sí, a ver, me parece que dice varias cosas. En el... Comparé el gobierno del actual gobierno de Cristina que nadie sabe lo que pasa con la dictadura, me parece que, digo, uno no puede hacer... Puede ser que algunos no supieran en la dictadura la dimensión de lo que estaba sucediendo, los campos de concentración, el robo de bebés, una cantidad de cosas que efectivamente muchos, la gran parte de la sociedad fueron conociendo después. Ahora, sí sabía, Graciela Alfano, que era parte de la farándula del espectáculo, que había bombas en los teatros, que había artistas exiliados, que había artistas desaparecidos, que había listas negras que no se podía trabajar. Pepe Soriano, que trabajó con ella en la nona y se tuvo que exiliar después. Bueno, una dictadura militar es una dictadura militar y eso lo sabe cualquiera y mucho más una figura del espectáculo. Después me parece que, digo, es todo lo que dice con respecto a su vida privada, es cierto, que ha dado con su vida privada absolutamente lo que quiere. El tema, digo, yo me acuerdo de aquellas tapas de ella con Macera, con el Tigre Acosta, no me acuerdo con quién era. El tema es haber sido parte de la propaganda, del aparato de propaganda de la dictadura y cuando las relaciones personales fueron usadas para lucrar con ese poder, para esconder lo que estaba sucediendo o para que la dictadura se dulcificase o se frivolizase adelante del común de la sociedad. Cuando hay muchos en Twitter nos decían, bueno, pero entonces somos todos responsables porque nadie sabía. La verdad es que no, porque no es la misma la responsabilidad quien tiene, quien está en un medio de comunicación, quien tiene un nivel de popularidad y de llegada a la sociedad, que son los que en definitiva median con la sociedad y con el ciudadano común y los que le tienen que decir de alguna manera lo que sucede en el poder y que el poder está tratando de ocultar. Me parece, pero que además esa situación de aquel momento con después el rol de ella y de un grupo de la farándula. Digo, no, no, no hay que hacer casa de brujas ni empezar con un nombre o con no. Lo que me parece es que es el momento y está bueno porque a todas las sociedades les ha llegado. A Alemania les llegó 30 años después. A Francia también. En Francia todos creían que habían participado de la resistencia y 30 años después empezaron a aparecer todos los... Pero te pongo un ejemplo, por ejemplo, cuando le dieron el premio Nobel de la Paz, el premio Nobel de Literatura a Gunther Grass, alguien sacó a relucir que en su momento le había participado de la CSS cuando era joven. ¿Y él qué dijo? Dijo, sí, me arrepiento, tenía 16 años, toda la juventud alemana en ese momento estaba en eso, qué sé yo, todo lo demás y fue un horror y después me di cuenta y digo, hay... Una especie de mea culpa pública. Pero hay una cantidad de gente que no sabía, que puede haber estado equivocada, que puede no haberse dado cuenta. Mucha de la gente que participa en los organismos de derechos humanos recién fueron conscientes de lo que estaba sucediendo en el momento en que se convirtieron en víctimas, digamos. Pero a mí me parece que es el momento de una autocrítica que este tema tiene que servir al margen del personaje en particular que obviamente está en shockeante para que la autocrítica que todos los sectores de la sociedad tienen que hacerse, el periodismo, la justicia, la política con respecto al rol durante la dictadura militar se haga porque es la única manera de que esta sociedad definitivamente después de los juicios penales a los represores arranque y construya sobre esa memoria un futuro.